hola amigos y amigas como están soy víctor bueno hoy les traigo este episodio pokemon go bueno aparte hoy les vengo a hablar sobre el evento navideño y fin de año que se va a dar el 25 de diciembre hasta el 8 de enero como de repente ya lo saben con en estas fechas la primera novedad que se va a dar es que cada vez cada vez que ustedes ingresan una poca parada y giren acá les van a dar una incubadora infinita o sea así van a poder incubar sus huevos con mayor facilidad bueno otra novedad también que trae este evento es que los pokémones bebé ya van a poder salir con mayor facilidad o sea no va a ser difícil de conseguirlos bueno otra actualización también que se va a dar es que al momento que ustedes se pongan acá en la poca parada de su módulo cebo ya no va a durar 30 minutos si no va a durar una hora exactamente con otra actualización también que se va a dar es de lo que los primeros pokémones que ya sea square tool volvazor y charmander sus evoluciones lo que es venasor charizard y blaid storm va a aparecer con mayor facilidad y así va a poder capturarlos sin ningún problema bueno la última novedad que va a traer este pequeño evento va a ser que le van a dar doble de experiencia y doble de caramelo como así también hubo en eventos de halloween bueno eso fue todo si desean saber más información lo dejo abajo del link para que ustedes puedan entrar a la página se pueden informar mejor bueno como se está viendo ahorita yo me sitúo acá en mi ciudad en donde estar aportó en perú y un rato acá la plaza de tarapoto para poder capturar unos pokémones bueno no se olviden suscribirse al canal comentar compartir si les ha gustado el vídeo así va a seguir subiendo nuevos vídeos de pokemon go bueno como se está viendo voy a poner un pokemon acá para poder defender este gimnasio y voy a poner mi dragonaide de 3100 ahora si les va a volver un nuevo acá al gimnasio y como ustedes van a poder ver la plata de dragonaide de 3100 como exactamente un combate ganado bueno eso fue todo esto que les haya gustado el vídeo y espero en el siguiente vídeo gracias